Bueno, persiguiendo o yendo junto con un papá que llevaba a su hijo con delantal, impresionante la velocidad que tenía, no sé de dónde viene, pero bueno, yo estaba muy bien entrenado, encontré esta escuela, que es la número 34, que hay un cartel que dice, cambio de silobrasos, instalación eléctrica. Es un poco lo que tiene que hacer el gobierno, porque las escuelas son públicas, así que es lo que tenía que hacer. Ahora, ¿por qué ponen esa publicidad en el frente con el incentivo que tienen de que cuando vengan a votar acá, la gente va a ver ese cartel, que es una publicidad encubierta? Y el Estado no tiene que hacer publicidad a las obras, porque no compite contra nadie, entonces no tiene que buscar ser mejor que otros, porque ellos están en el gobierno en ese momento y están cobrando un sueldo que corresponde por ser nosotros los jefes. ¿Entienden cuál es el concepto tan simple de educación cívica que en las escuelas no se enseña? ¿Qué más les puedo decir? En contra de esos carteles, que somos unos ***, sí, somos ***, y así estamos. Siempre al servicio del gobierno para quedar bien, para no molestar, para no tener represalias. Es un instrumento que permite a los ciudadanos participar directamente en la toma de decisiones. En algunos países, los ciudadanos pueden incluso proponer leyes por iniciativa propia, y sobre cualquier tema, desde los límites de velocidad o los métodos de producción energética, hasta el sistema de educación. ¿Qué logras esos objetivos? Que son pocos, podrían ser mucho más, pero hay que cambiar la cultura y hay que cambiar la forma de educar. Vendría a ser un sistema educativo que no esté financiado directamente por el gobierno. Entonces, con el sistema de voucher, lo que se logra es darle el poder suficiente a los que saben de educación, en cada lugar, para que apliquen el mejor sistema que ellos quieren usar en el lugar que les tocó enseñar. La forma de educar en la relación entre el Estado y los individuos, y esa no es una buena forma. Así que nosotros somos responsables de que eso no existe, y tenemos que poner límites. Los límites están en esto, en este vidito, que lo hago por ustedes, no lo hago solamente por mí, y por mis hijos y por mis nietos, lo hago por todos ustedes. Así que pongamos la pila, hagamos algo y apoyen, apoyen estas cosas. Esto y las de otras personas que tratan de defender la libertad individual. Y vamos por Cuba Libre, ¿sí? Apoyo a Cuba Libre, ¿sí? Una vez por todas salir de esa dictadura comunista. Que sea todo para bien. ¡Gracias!